La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas de Sala, su pesquisadora habitual, Manuel. Hoy tenemos un tema que es poco conocido para los miembros de la Iglesia y es la doctrina de Brigham Young de Adán Dios. Según él, Adán, el primer hombre, era también Dios, el Creador y el Padre de Jesucristo. Es un tema, como digo, poco conocido, un poco controversial en su tiempo y en nuestro tiempo también la gente lo aprovecha para criticar mucho la Iglesia y vamos a llegar a eso también. Pero bueno, la Iglesia ha tratado de rechazar estas afirmaciones más o menos desde la muerte de Brigham Young e incluso durante los días en que él estuvo vivo, algunos miembros de la Iglesia e incluso algunos apóstoles entre los más vocales podemos encontrar a Orson Pratt rechazaron la idea. Los defensores de la Iglesia han tratado de explicar esta doctrina de varias maneras. John Colton, profesor de física de la Universidad de Brigham Young, por ejemplo ofrece una de las explicaciones más comunes. Brigham Young fue citado mal cuando dijo esto estaba dando un sermón o una revelación estábamos interpretando lo que realmente dijo, etc. El sitio apologista Fair Mormon reconoce que Brigham Young en realidad enseñó esto e incluso el sitio admite que la razón por la que Young lo hizo es desconocido para nosotros. Ellos dicen Una última explicación es que Brigham Young creyó y enseñó a Dan Dios y lo que enseñaba era posiblemente cierto pero no consideró oportuno explicar todo lo que sabía o no vivió el tiempo suficiente para desarrollar la enseñanza en algo que podría ser reconciliado con la Escritura de los Santos en los últimos días y presentado como doctrina oficial. En este punto de vista simplemente no sabemos qué quiso decir Brigham Young y los líderes modernos nos han advertido acerca de aceptar las explicaciones tradicionales de Dan Dios por lo que debemos dejar a la creencia en la reapisa hasta que el Señor considera oportuno revelar más al respecto. Es decir, tal vez lo que enseñó Brigham Young es cierto pero no sabemos qué quiso decir así que por ahora no nos preocupemos por eso. O como los católicos dirían es un misterio así que no nos preocupemos. Sin embargo, como hemos mencionado antes la iglesia gastó mucha tinta negando que alguna vez Young enseñó esta doctrina y en la conferencia general de octubre de 1976 Spencer W. Kimball declaró la posición oficial de la iglesia sobre Dan Dios y dijo Le advertimos en contra de la difusión de doctrinas que no están de acuerdo con las Escrituras que supuestamente han sido enseñadas por algunas de las autoridades generales de las generaciones pasadas. Una de ellas, por ejemplo, es la teoría de Dan Dios. Condenamos la teoría y esperamos que todo el mundo sea advertido en contra de esta y otro tipo de doctrina falsa. Pero así como muchos negraron que Brigham Young enseñó la doctrina de Dan Dios otros trataron de explicarlo de la mejor manera que pudieron. En respuesta al profesor de BYU y biógrafo de Brigham Young Eugene England el apóstol Bruce R. McConkie le envió una carta y esta carta, de hecho, está disponible en la página de Eugene England quien ya ha fallecido pero la familia le abrió una página y se puede encontrar ahí el facsímil de la carta es decir, la carta entera original que le mandó McConkie se puede encontrar en ese sitio. Por todas las otras referencias de las cosas que menciono si visitan la página ahí van a encontrar links y referencias y todo eso. Pero bueno, Bruce R. McConkie escribió En ese mismo discurso devocional dije, hay quienes creen o dicen creer que Adán es nuestro padre y nuestro Dios que él es el padre de nuestros espíritus y nuestros cuerpos y que él es el único que adoramos yo por supuesto indiqué lo absurdo de esta doctrina y dije que era totalmente falso eso está en la página 4 de la carta sigue diciendo él, es decir Brigham Young fue guiado por el Espíritu Santo en su enseñanza en general él era un gran profeta él guió a Israel de la manera que el Señor quiso que lo hiciera se basó en los fundamentos establecidos por el profeta José completó su trabajo y ha llegado a la exaltación eterna sin embargo como José Smith lo enseñó enfáticamente un profeta no siempre es un profeta sino que solo cuando está actuando como tal los profetas son hombres y cometen errores a veces se equivocan en la doctrina esta es una de las razones que el Señor nos ha mandado que nos ha dado los libros canónicos ellos son las normas y reglas que rigen cuando se trata de la doctrina y la filosofía si esto no fuera así crearíamos una cosa cuando un hombre es presidente de la iglesia y otra cosa en los días de sus sucesores la verdad es eterna y no varía a veces incluso los hombres sabios y buenos se quedan cortos en la presentación exacta de lo que es la verdad a veces un profeta da puntos de vista personales que no son ratificados y aprobados por el Señor si el presidente Yang enseñó que Adán era el padre de nuestros espíritus y todas las cosas relacionadas que los cultistas le atribuyen esto sin embargo no es cierto expresó opiniones que no están en armonía con el evangelio pero que se sepa Brigham Yang también enseñó diligente y correctamente el estado y la posición de Adán en el esquema eterno de las cosas lo que estoy diciendo es que Brigham Yang contradijo a Brigham Yang y el problema es a cual de los Brigham Yang le creemos la respuesta es que vamos a creer las expresiones que concuerden con las enseñanzas de los libros canónicos esto en la página 6 seremos juzgados entre otras cosas por lo que creemos si creemos la doctrina falsa seremos condenados si esa creencia es la que es en las cosas básicas y fundamentales nos llevará por mal camino y vamos a perder nuestras almas página 7 esto también es similar a lo que Maconky dijo en su libro Doctrina Mormona él incluye el tema este de Adán Dios por lo menos la primera edición sé que hay tres no estoy muy familiar con la última pero sé que por lo menos el primero él habló de eso pero bueno es decir a veces el presidente de la iglesia habla como el profeta y cuando hace esto tenemos que obedecer lo que dice otras veces simplemente dice su opinión no la voluntad de Dios y puede ser que el profeta en este caso esté equivocado el problema es cuando sabe alguien cuando el profeta está dando su opinión o cuando está hablando como el profeta especialmente cuando esa opinión está dada sobre el púlpito ahí es cuando se pone bien confuso Fair Mormon como dijimos el sitio de los defensores de la iglesia lista otras posibles explicaciones que los apologistas han dado a través del tiempo para esta doctrina una es Adán como el patriarca de la familia humana el más conocido es el enfoque adoptado por Charles W. Penrose y seguido por John Witso el historiador y apóstol de la iglesia y Joseph Field Smith que fue presidente de la iglesia en el cual dice que Brigham estaba hablando de Adán en el contexto de que él era el poseedor del sacerdocio que preside sobre toda la familia humana y por lo tanto nuestro padre y nuestro Dios similar como Moisés fue llamado un Dios sobre Aarón y el faraón es decir dicen si Brigham dijo que era un Dios pero no literalmente un Dios sino una especie de Dios porque era nuestro padre el segundo la segunda explicación es error de la escriba un enfoque similar es que las limitaciones de los escribas y los errores de transmisión dio lugar a transcripciones poco claras que no transmiten el significado original de Brigham Young muchos sienten sin embargo que esta posibilidad no puede explicar completamente todas las declaraciones que hizo sobre este tema es decir él siguió hablando acerca de la doctrina de Adán Dios lo dijo muchas veces y muchos de sus seguidores hablaron de eso también como Wolf of Woodruff y Heber C. Kimball Crew la otra explicación es que él estaba hablando acerca de un Adán padre y un Adán hijo el investigador mon mon Elder Watson Elden Watson editor del multivolumen Brigham Young Addresses cree que Brigham Young utilizó el término Adán como un nombre y título para ambos Dios el padre quien se llamaba Adán padre y el hombre Adán quien sería Adán hijo comparable a la forma en que Elías se utilizó como título que significa precursor y se aplica a varias personas esto vamos a ver en este mismo discurso que no se refiere a eso porque él dice Adán el Dios nuestro al que tenemos que adorar fue el primer hombre que vivió en el jardín de Adán o sea no hay duda de que se está refiriendo a Adán el himno Sons of Michael número 51 en el himnario en inglés fue escrito originalmente en honor de Adán como Dios pero más tarde fue cambiado para adaptarse a la nueva doctrina José Smith enseñó que el ángel Miguel era Adán antes de nacer en la tierra y esto es algo que todavía se acepta en la iglesia pero por eso el himno dice Michael en vez de Adán Miguel es entonces el nombre espiritual y Adán es el nombre terrenal o temporal la apertura original del himno decía porque todavía se puede encontrar este himno en el himno en inglés moderno y está ahí en la página de internet de nuevo lo puse el link en la página de internet si lo quieren leer si tienen curiosidad pero bueno la apertura original del himno decía hijos de Michael él se acerca levantaos saludad al antiguo padre la versión moderna dice lo mismo excepto que la palabra padre ya no está en mayúsculas la palabra padre cualquier palabra mayúscula o adjetivo o sustantivo refiriéndose a Dios se pone en mayúsculas y en inglés es lo mismo o sea cuando uno dice padre con mayúsculas se refiere por supuesto a Dios la segunda línea que curiosamente no cambia en la versión nueva dice hacer reverencia a vosotros miles inclinados ante él esto es muy interesante ya que como se sabe la doctrina de la iglesia enseña que solo podemos inclinarnos y adorarnos a Dios ni siquiera se permite que adoremos a Jesús porque entonces estaría permitido que adoremos o que nos inclinemos y hagamos reverencia ante Adán la última línea que dice que que el élder o es decir el anciano reina que que el venerable anciano pueda reinar en su paraíso nuevamente y fue cambiado a que el élder reine en la casa de su padre nuevamente o sea que pasó de su propio reino al reino de su padre no hay duda y no había duda cuando este himno fue escrito que se trataba de Adán como nuestro Dios pero es interesante que parte de esta doctrina es algo que uno puede encontrar todavía en el himnario actual y en alguna de la literatura actual algunas cosas se infiltran por último y como nota el margen es interesante observar la siguiente línea madre de nuestras generaciones gloriosa al lado del gran Miguel acepta la adoración de tus hijos preside por siempre con tu señor y la palabra señor está escrita en mayúscula pero bueno esta línea habla de Eva reinando junto con Adán pero la nueva versión los baja ambos de su trono y dice ahora madre de nuestras generaciones gloriosa al lado del gran Miguel acepta la adoración de tus hijos por siempre con tu descendencia mora es decir ya no reina sino que simplemente mora el discurso principal en la que Brigham Young habla de la doctrina de Adán Dios se puede encontrar en el primer volumen del Journal of Discurses en las páginas 46 al 52 como todos los demás discursos de Brigham Young este incluye varios incluye varios temas además de Adán Dios yo podría limitarlo al tema de Adán Dios pero la verdad es que este es un discurso muy interesante así que lo voy a leer todo a ver la cabecera de la charla en el diario de discursos dice gobierno independiente misterios la recreación y el ocio en sí mismos no son pecados el diezmo Adán nuestro padre y nuestro Dios es decir esos son todos los temas de lo que habla Brigham Young pero bueno sin más vamos a pasar al discurso el cual fue dado en el tabernáculo de Salt Lake City el 9 de abril de 1852 lo que sí quiero aclarar es que este es un discurso bastante largo un poco largo y hay algunas partes empieza un poco lento pero no se preocupen se pone más interesante además agrego algunas aclaraciones por las dudas que se aburrieron y dejaron de escuchar al fin cada sermón agrego algunas explicaciones para que para como para recopilar lo que le está hablando además que el lenguaje es un poco complicado y dice tengo la intención de predicar varios discursos esta tarde pero ¿cuántos? no lo sé en primer lugar daré testimonio de la verdad de las muchas observaciones hechas por el hermano Hunter y especialmente su exhortación a los 70 y a los élderes y a aquellos hombres que deseen servir misiones también deseo insistir en la necesidad de que procedan a sus misiones de forma inmediata y que vayan al lugar de su destino llenos del Espíritu Santo predicando la justicia para el pueblo y mientras lo hacen vivan los principios que prediquen para que puedan enseñar también con su ejemplo así como por el precepto id vosotros élderes y ahora consideraos desde ahora mismo misioneros si el evangelio está en vosotros como una llama de fuego que se vierta sobre el pueblo reunid a vuestros vecinos y dad a vuestros hermanos una invitación a vuestra casa y presentad a ellos los deberes de un hombre y predicad si podéis hablad al menos por 5 minutos ocupando ese tiempo de la mejor manera continuad predicando estudiando aprendiendo por medio de la fe y la oración hasta que vuestras mentes y bocas sean abiertas y entendáis más perfectamente el amor de Cristo no es raro que los élderes digan si pudieras abrir una misión y ser enviado entre extraños podría hablar con ellos porque no han sido instruidos en el camino de la vida y la salvación yo podría presentarles los principios del evangelio los cuales me han sido enseñados sin la timidez de sentimiento y el miedo que experimento al hablar con mis hermanos es muy cierto que los primeros principios del evangelio enseñado por los élderes de la iglesia son fáciles de aprender en comparación con lo que se predica en nuestras familias o en nuestro barrio y gobernar y controlarnos a nosotros mismos por los principios de justicia que inculca el evangelio una vez más reunir a los santos predicar el evangelio al mundo y convencerlos de la verdad son tareas mucho más fáciles que convencer a los hermanos que puedan dominarse a sí mismos y que practiquen los principios morales inculcados por su religión esta es una pequeña parte de la obligación que os exijo con el fin de obtener las coronas de gloria inmortalidad y vida eterna voy a observar aquí que es natural que la gente desee conocer muchos de los misterios esto sin embargo no es igual para todos a pesar de que es así con un gran número de los élderes de Israel supongo que esto no se aplica a los que componen esta congregación su objeto es estar aquí esta noche su objeto en estar aquí esta noche no es escuchar algún misterio del reino algo que nunca habían entendido antes el misterio más grande que un hombre puede aprender es saber cómo controlar la mente humana y poner todas las facultades y la capacidad de la misma en sujeción a Cristo lo que es el misterio más grande que tenemos que aprender mientras estemos en estos tabernáculos de barro es más necesario que aprendan y practiquen esta lección en medio de los santos en la sede central que en el mundo ya que aquí vuestra capacidad para aprender es mucho mayor y aquí es donde os enseñaré dejad que un obispo un sumo sacerdote un presidente de cualquier estaca o quorum cualquiera que sea un élder de Israel o cualquier individuo que sea un santo desde el primero hasta el último caigan en error y se os será manifestado inmediatamente y no podrá continuar en ese camino porque está donde puede aprender sus deberes y saber cómo caminar en línea recta en el camino de la rectitud este es el lugar para que enseñéis grandes misterios a vuestros hermanos porque aquí están aquellos que pueden corregiros los élderes de Israel no caen en este tipo de error en este tabernáculo aunque puedan errar en sus casas particulares y en sus vecindarios cuando un hombre es capaz de corregiros y de daros la doctrina de luz y de verdad no tratéis de causar un pleito pero someteos a sus enseñanzas como niños y tratad con todas fuerzas vuestras fuerzas de poder entender los privilegios de los que viven aquí son mayores que los privilegios de los que están en el extranjero cuando vuestras obligaciones os lleven a tierras extranjeras y allí vuestro conocimiento y sabiduría se agote y no estéis en posesión de las llaves para obtener la instrucción que deseáis es porque estáis lejos de la fuente correcta lejos del cuerpo donde todos los miembros están en acción donde el ojo puede ver el oído oír la nariz oler la boca hablar y así sucesivamente cuando estáis lejos del cuerpo no os preocupéis por entender los misterios ya que este es el único lugar donde podéis ser corregidos si estáis equivocados predicar la verdad simple y sin adornos y ocupados en vuestra salvación con diligencia y hacer lo que os garantizará un acto merecido un título indiscutible para la vida eterna o sea básicamente parece que Brigham Young les está pidiendo a aquellos que no han ido a una misión que aprendan todo lo que puedan acerca del evangelio mientras estén en sus barrios de residencia ya que cuando se vayan no van a tener la oportunidad de ser corregidos si lo que creen es algo erróneo o sea cuando uno iba a la misión no tenía un presidente de misión o alguien supervisándolo estaban solos así que si no sabían algo había que mandar una letra una carta que tardaba semanas o meses en llegar y ser respondida así que uno dijo mejor que aprendan aprendan acá primero y después váyanse tal vez esta sea también su manera de reprender a Orson Pratt quien había publicado panfletos en Inglaterra con principios del evangelio con los que Brigham Young no concordaba a pesar de esta reprimenda Pratt publicó el periódico The Sear el año siguiente lo cual lo metió en más problemas que un yarn pero bueno pasando de nuevo al discurso Brigham Young dijo si sentís una oración orad y si sentís el espíritu de la predicación predicad llamad a vuestros hermanos y leed la biblia el libro de mormón el libro de convenios y las otras revelaciones de Dios y hablad sobre lo que hay en estos libros y compartidlo con vuestros hermanos y vecinos orad con ellos y enseñarles a cómo controlarse y dejad que vuestras enseñanzas sean reforzadas por vuestro ejemplo enseñar a vuestras familias cómo controlarse enseñarles buenas y sana doctrina y practicarla en vuestras propias vidas este es el lugar para que os convirtáis en flechas pulidas en la aljaba del todopoderoso aljaba son las bolsas donde se ponen las flechas así que podemos ser flechas en la bolsa del Señor me siento inclinado a hablarles a los hermanos no he tenido el privilegio de predicar mucho desde hace algún tiempo debido a la inconveniencia de nuestro previo centro de reuniones parece que se reunían en un lugar en el área libre que era un techito nomás un cobertizo le dice él y era se vio bastante incómodo sigue diciendo ahora ya que tenemos un buen y conveniente lugar donde reunirnos y mi salud me va a ayudar espero mejor la ocasión me encanta predicar en casa de los santos me encanta reunirme con ellos y ver sus rostros felices iluminado con la alegría de la eternidad en resumen me encanta la sociedad de todos los hombres de bien y predicarles la salvación vosotros podéis considerar que lo que ahora voy a presentaros es un asunto minúsculo pero yo creo que tenga alguna importancia cuando los elders de Israel salen de este lugar y van entre los iniquos no tienen el privilegio de relacionarse con ellos en ninguna de sus actividades mundanas porque si lo hacen el diablo va a tener la ventaja sobre ellos y los removerá de la senda del deber por ejemplo supongamos que vosotros y yo y muchos de los hermanos nos reunimos en un lugar conveniente en el valle y bailamos al dulce son del violín podríamos hacerlo con una buena voluntad perfecta pero si se os llama a Inglaterra y tenéis una invitación para reuniros con los impíos en sus pasatiempos y actividades y aceptáis sumisos esta invitación y sufrís que vuestros espíritus estén sujetos a sus mandamientos hacéis que podáis ser gobernado por ellos y al mismo tiempo os convertís en sus sirvientes mientras estoy aquí yo estoy en medio del sacerdocio de los cielos y en el centro del reino de Dios estamos ante el Señor cada mano que estrecho es la mano de un santo y cada cara que veo cuando miro a los miles reunidos es el rostro de un santo yo soy el controlador y el maestro de los asuntos aquí bajo la dirección del cielo aunque hay personas que no creen esto invito a los que no creen a los que no están sujetos a mí como presidente que no contaminen a mis amigos porque si yo y mis amigos pasamos a depender en los que se nos oponen entonces estamos en el terreno del diablo y nos sometemos a los que les sirven es un poco crítico está diciendo él yo sé que ustedes no creen en mí pero no le digan a mi gente que no me crean porque ustedes son del diablo básicamente eso es lo que les está diciendo nunca os mezcléis en ninguna manera de estas recreaciones que tienen al pecado y la iniquidad mientras estéis fuera de la iglesia donde no os podáis controlar tan plenamente haced que los élderes que están saliendo de este lugar lleven estas instrucciones con ellos a las otras partes de la tierra todo lo que un hombre hace que lo haga en el nombre del señor dejen que trabajen en el nombre del señor y que todos sus actos a través de la vida sean en el nombre del señor y si quieren luz y conocimiento dejad que lo pidan por medio de ese nombre es interesante la preocupación de Brigham Young de que los hermanos puedan controlarse él repite esto tantas veces que nos hace preguntar que tan descontrolados estaban los hermanos de Newton en esa época o que tan grande era el problema en general para la iglesia y sigue vosotros sabéis muy bien que la maldad del mundo o la apostasía de la iglesia es tan grande que los que ahora profesan la religión no pueden disfrutar de sus privilegios naturales en el mundo en muchos lugares la estupidez y la superstición son tan grandes que muchos consideran haber cometido un pecado de blasfemia si llegan a escuchar un violín el mundo entero no podría negarle a un presbiteriano bueno honesto y sensato como los de antes lo suficiente para que mirara en un cuarto donde un grupo de hombres y mujeres jóvenes se están bailando sin que sientan que están pecando contra el Espíritu Santo esta noción santurrona es absorbida por las generalidades de los profesores de religión pero es porque ellos mismos han hecho que sea un pecado es cierto yo he conocido gente cuando serví mi misión mucha gente de iglesia evangélica creo que se decían y para ellos bailar era un pecado escuchar música era un pecado jugar deporte era un pecado básicamente lo único que pueden hacer es reunirse hablar comer y leer la iglesia leer la biblia hablar acerca de la iglesia y cosas así y aquí Brigham me está diciendo tengan cuidado con eso es es un acto muy mojigato creo que dice es el santurron así que tengan cuidado con eso y sigue echemos un vistazo al raíz del asunto en primer lugar un ser sabio ha organizado mi sistema y me dio mi capacidad puso en mi corazón y mi cerebro algo que hace que quede encantado y que me llene de éxtasis ante el sonido de la música dulce yo no lo puse allí fue otro ser como uno de los escritores modernos ha dicho la música tiene encantos para calmar al más salvaje ya ha demostrado que la música dulce en realidad doma a las bestias más dañinas y venenosas incluso cuando se ha despertado la ira violenta y los hace dóciles y mansos como corderos ¿quién les dio a los animales inferiores el amor por los sonidos dulces? ¿con qué poder mágico llenan el aire con armonía y animan y consuelan a los corazones de los hombres y afectan tan maravillosamente a las creaciones brutas? fue el señor nuestro padre celestial quien dio las capacidades de disfrutar de estos sonidos los cuales tenemos que hacer en su nombre y para su gloria pero la mayor parte del mundo sectario considera un sacrilegio dar lugar a cualquier placer como ya mencionamos ¿verdad? desde el escuchar música dulce y mucho más el bailar al ritmo de sus deliciosas variedades este es otro corto sermón de acuerdo a John Turner biógrafo de Brigham Young el profeta tendía a tener episodios en los que pensaba que bailar y disfrutar en una fiesta por ejemplo era un privilegio de cualquier cristiano y otras veces era de la opinión que tales actividades eran inapropiadas para el pueblo elegido de Dios obviamente en esta época en la que dio el discurso él pensaba que el deseo de bailar era un regalo y un privilegio dado por Dios por supuesto esta es una acción sancionada por Dios siempre y cuando los santos lo hicieran entre los santos y no en el mundo con los ínicos la idea de que Dios nos dio la habilidad de disfrutar la música y por lo tanto la música tiene que venir de Dios es un razonamiento un poco débil a que admitir después de todo aquellos que están atraídos por cosas que van en contra de los mandamientos de Dios que no son necesariamente dañinas pero que van en contra de la iglesia pueden justificar sus acciones acciones de la misma manera sin embargo Brigañán mismo diría ya sé que tenéis estos impulsos pero está mal así que debéis controlaros si seguimos esta lógica como sabemos cuáles impulses son de Dios y cuáles no pero bueno estoy yéndome en tangente así que volvemos volvemos al discurso ahora ahora deseo decir unas palabras a los hermanos sobre el tema del diezmo la mayoría de los presentes en esta conferencia saben bien lo que ocurrió en nuestra última conferencia en el púlpito del viejo cobertizo en esa conferencia tenía buenos motivos para criticar a los obispos y me tomé la libertad de retarlos un poco desde ese día hasta hoy nuestros obispos han hecho más en el corto plazo de siete meses de lo que habían hecho en los siete años anteriores esto me da una gran satisfacción los obispos han hecho una gran labor es decir una labor tan buena como le es posible hacer a un hombre su conducta en el cumplimiento de los deberes y sus llamamientos han sido verdaderamente loables y siento el deseo de bendecirlos y ruego al Señor que los bendiga todo el día ya que han hecho un trabajo de primera categoría cuando consideramos la ignorancia del mundo su falta de fe en Dios y nos damos cuenta de que hay un velo que cubre la faz de todas las naciones y recordamos la ignorancia que nosotros mismos tuvimos una vez teniendo que aprender como niños los rudimentos del saber sabiendo también como los hombres son vacilantes en su fe y luego ver lo que este pueblo ha logrado nos lleva a exclamar es maravilloso a nuestros ojos es decir está diciendo Virginia está diciendo aquí que tanta gente en el mundo que dicen que saben de la iglesia no saben nada y nosotros que antes de convertirnos a la iglesia no sabemos nada ahora sabemos mucho así que es una maravilla y dice si yo fuera a decir elders de Israel aquellos que deseen poner todo sobre el altar por favor levántese quien se quedaría sentado y a este punto dice el escriba todos los presentes se levantaron al mismo tiempo donde hay otro pueblo sobre la tierra que podría haber hecho esto no tengo un diezmo pero todo lo que tengo es del señor vosotros conocéis la palabra sacrificio como el hermano banks dijo hoy es una parodia un mero término sin sentido nadie me escuchó decir que haya hecho un sacrificio porque no poseo nada más que lo que mi padre celestial se ha dignado a darme una de otras palabras que me ha prestado mientras estoy aquí en este cuerpo mortal no es maravilloso teniendo en cuenta la debilidad del hombre ver la disposición de todo este pueblo a morir si es necesario por la verdad ay 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 aquí me imagino que en esta parte más de uno se haya puesto nervioso quien no va a morir por nosotros yo seguro que todos ustedes yo me pondría nervioso si hubiera estado en ese lugar como creéis que me hace sentir a pesar de que hay a veces castigue a mis hermanos y hable con ellos en el lenguaje de la reprobación no hay un padre que sienta más cariño hacia su descendencia y los ame más de lo que yo amo a este pueblo y mi padre que está en los cielos os ama os ama mi corazón anhela por ellos con todas las emociones de ternura hasta que pudiera llorar como un niño pero tengo cuidado de guardarme mis lágrimas es decir dice estoy tan emocionado que podría llorar pero para no hacer un espectáculo mejor no lloro nada dice si hacéis lo malo se aflige mi corazón y también aflige al corazón de mi padre celestial siento continuamente el deseo de instar a mis hermanos para que cesen de todo mal y aprendan a hacer el bien la plenitud de los cielos y la tierra es del señor el oro y la plata el trigo la harina los millares de animales en las colinas y cuando estemos totalmente conscientes de sus obras sabremos que él está en toda la tierra y cumple su voluntad entre los hijos de los hombres que es exalta y degrada de acuerdo a su placer ya que los sistemas credos tronos y reinos del mundo están bajo su control podrá haber algún mal en la ciudad que el señor no lo haya hecho o que él no puede controlar el señor controla todo y al final usted encontrará que no ha regulado todas las cosas bien puesto que todo se verá consumado para su gloria la verdad que nunca en mis años en la iglesia veintitanto he escuchado hablar que el señor es quien controla las cosas malas que pasan de hecho se me ha dicho en la iglesia no, el señor no hace que las cosas malas pasen el señor simplemente las permite y tal vez eso es lo que está diciendo aquí Brighan Young él permite que las cosas malas pasen pero él lo controla en el sentido de que si hay algo demasiado malo que va a pasar él lo va a detener puede ser pero es una opinión y no lo que dijo acá Brighan Young explícitamente continúa continúa los hijos de los hombres han sido creados tan independientes en sus ámbitos como el señor lo es en el suyo para que puedan probarse buscar cuál es el camino que les plazca y elegir el mal o el bien para aquellos que aman al señor y hacen su voluntad todo está bien y serán coronados pero los que odian sus caminos serán condenados porque ellos han elegido ser condenados mientras meditaba sobre la filosofía de esta era se le ocurrió a mi mente lo obvio que debe parecer a los ojos de todos los hombres que el señor de hecho trabaja que es el que bendice a este pueblo y sin embargo pareciera como si ellos no pudieran ver su mano el señor hiela la inmensidad del espacio que dice el salmista a donde me iré de tu espíritu a donde huiré de tu presencia si subiera a los cielos allí estás tú si hiciera mi estrado en el infierno y aquí allí estás tú si tomo las alas del alba y habitar en el extremo del mar allí tu mano me guiará yo estaba tratando de pensar en un lugar en el que Dios no existe pero me es imposible a menos que pueda encontrar un espacio vacío y yo creo que allí es donde Dios no está si se puede encontrar semejante lugar les vendrá bien para ocultarse a aquellos que quieren esconderse de la presencia del señor en el gran día del juicio voy a terminar este sermón ya que tengo la intención de predicar otro antes de presentar el tema del que más particularmente deseo hablar como podemos ver Brigham Young enseña muchos principios en su discurso como mencionamos al principio y a cada principio que él enseña le llama un sermón es decir durante un discurso él da cuatro o cinco sermones en este caso hablo de un tema bastante básico para cualquier fe si las personas no obedecen a Dios no van a poder vivir con él punto mi próximo sermón es para los santos y los pecadores hay algo que permanece un misterio en este reino hasta el día de hoy es en relación con el carácter del hijo bien amado de Dios sobre el cual los sabios de Israel tienen opiniones encontradas nuestro Dios y Padre en el cielo es un ser de tabernáculo o en otras palabras él tiene un cuerpo con las mismas partes que nosotros tenemos y es capaz de mostrar sus obras a seres organizados como por ejemplo los que viven en este mundo este es el resultado de los conocimientos y la sabiduría infinita que moran en su cuerpo organizado su hijo Jesucristo se va a convertir en un personaje de tabernáculo y tiene un cuerpo como su padre el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor y brota de sí mismo y puede bien ser llamado el ministro de Dios para ejecutar su voluntad en la inmensidad habiendo sido llamado a gobernar por medio de su influencia y poder pero él no es una persona de tabernáculo como nosotros y como nuestro Padre Celestial y Jesucristo son la pregunta que se me hace de menudo es ¿quién era el que engendró al hijo de la Virgen María? el mundo incrédulo ha concluido que si es verdad lo que los apóstoles escribieron acerca de su padre y su madre y la disciplina actual del matrimonio reconocido por el cristianismo es correcta entonces los cristianos deben creer que Dios es el padre de su hijo y legítimo en la persona de Jesucristo bueno en este punto John hace mucho sentido después de todo Jesucristo fue nacido fuera del matrimonio por lo que se consideraría un hijo bastardo si uno reflexiona sobre el tema es un tema problemático y él está tratando de explicarlo entonces que en realidad Jesucristo tiene un padre y no es solamente el espíritu la hermandad de los infieles enseña en eso a sus discípulos voy a explicarlos como es nuestro padre celestial engendró todos los espíritus que existieron y que existirán en esta tierra y ellos nacieron como espíritus en el mundo eterno entonces el señor con su poder y sabiduría organizó el tabernáculo mortal del hombre primero se nos hizo de manera espiritual y luego temporal esto de nuevo es básico esto es lo que todavía se nos ha enseñado en la iglesia vivimos en la preexistencia el señor organizó nuestras inteligencias en espíritus y una vez que éramos espíritus nos organizó en cuerpos aquí en el mundo siguiendo desde el principio pero de la manera que yo lo veo el tema de la pluralidad de esposas concuerda con la tradición judía del Talmud en la que la primera esposa de Adán fue Lilith la cual no era lo suficientemente buena pura obediente etc así que Dios castigó a Lilith y le dio a Eva algunas tradiciones incluso dicen que Lilith era la serpiente Lilith es un tema fascinante si quieren averiguar más se escribe L-I-L-I-T pero de nuevo es una tradición judía del Talmud y no es algo que todo el mundo cree hoy en día es más que nada una leyenda pero bueno la diferencia es que en el Talmud Adán no tenía las 12 esposas Lilith y Eva al mismo tiempo sino que tuvo una y después la otra por lo tanto no no concuerda de nuevo con la doctrina de la poligamia pero volviendo al discurso el presidente Brigham Young dice él ayudó a organizar este mundo él es Miguel el arcángel el anciano de días de quien los hombres santos han escrito y hablado él es nuestro padre y nuestro Dios y el único Dios a quien tenemos que rendir cuentas cada hombre sobre la tierra que profesa ser cristiano o que no practica el cristianismo debe oír esto y lo sabrá tarde o temprano ellos vinieron aquí organizaron la materia prima y dispusieron en orden las hierbas del campo los árboles la manzana el durazno la ciruela la pera y cualquier otro fruto que es conveniente y bueno para el hombre la semilla fue traída de otra esfera y se plantó en la tierra el cardo la espina la ortiga y la maleza dañina no aparecieron hasta después de que se maldijo la tierra entonces ahí está Adán es nuestro Dios es el único Dios al que debemos adorar etcétera cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido sus cuerpos se hicieron mortales a causa de sus efectos y por lo tanto sus hijos fueron mortales cuando la Virgen María concibió al niño Jesús el padre lo engendró a su semejanza él no fue engendrado por el Espíritu Santo de nuevo él no fue engendrado por el Espíritu Santo y quien es el padre él es el primero de la familia humana es decir Adán verdad y cuando se hizo un tabernáculo fue engendrado por su padre en el cielo está hablando de Jesucristo acá fue engendrado por su padre en el cielo modelado en los tabernáculos de Caín Abel y el resto de los hijos hijas de Adán y Eva esta como dijimos es una doctrina muy controversial de Brigham Young ya que según él Dios mismo en este caso Adán fue quien engendró a Jesucristo de manera natural esto por supuesto está en directa contradicción con Mateo 1.18 que dice el nacimiento de Jesucristo fue así estando de esposa de María su madre con José antes de que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo y Lucas 1.35 dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios como consecuencia muchos críticos cristianos de la iglesia han usado este discurso durante muchos años para desacreditar su doctrina por supuesto que después de Brigham Young esta doctrina nunca fue repetida y de hecho fue contradicha por defensores de la iglesia muchas veces de los frutos de la tierra los primeros tabernáculos terrestres fueron originados por el padre y así sucesivamente podría decir mucho más sobre esto pero si yo fuera a deciros toda la verdad sería peor que una de las estimaciones de la superstición y el acceso de justicia de la humanidad no estoy seguro que quiere decir acá Brigham Young con esto pero creo que él está diciendo si los enseño más si los enseño más los sabios de la iglesia de otras iglesias van a pensar que estoy blasfemando bla 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 o sea tal vez está reconociendo que controversial es esta doctrina y sigue sin embargo lo poco que os he dicho es verdad he oído a hombres predicar sobre la divinidad de Cristo y agotar toda la sabiduría que poseía todos los estudiantes de las escrituras y los teólogos aprobados que se consideran ejemplos de piedad y educación se han comprometido a exponer sobre el tema en todos los tiempos de la era cristiana y después de haber hecho todo están obligados a concluir exclamando grande es el misterio y no dicen nada es cierto que la tierra fue organizada por tres personajes distintos se sabe Elohim Jehová y Miguel los tres forman un quórum igual que todos los cuerpos celestiales y en todos los elementos organizadores perfectamente representados en la ley deidad como el padre el hijo y el espíritu santo nota esta comparación es confusa si Miguel es Adán Jehová es Jesucristo quien es Elohim no era Adán Elohim es decir la cabeza de la deidad y quien es el espíritu santo no es Adán ya que más arriba Yang dice que Adán es el único dios al que vamos a adorar y el espíritu santo claramente no es ese dios esta parte es muy confusa pero sigamos adelante para reiterar estos letrados van a tener van a tratar de decir como la divinidad de Jesús está unida a su humanidad y agotar todas sus facultades mentales y terminan con este profundo lenguaje diciendo que el alma del hombre es una sustancia inmaterial que idea tan erudita Jesús nuestro hermano mayor fue engendrado en la carne por el mismo personaje que estaba en el jardín de Edén y que es nuestro padre en el cielo ahora que todo el que oiga estas doctrinas haga una pausa antes de que decide reírse de ellas tratarlas con indiferencia ya que estas doctrinas van a ser su salvación o su condenación acá no está diciendo Briganyang si no creen que Jesús fue engendrado por Dios en vez del Espíritu Santo pueden llegar a ser condenados así que mejor que crean otro punto que yo creo que Briganyang tiene sentido acá es que como puede un espíritu engendrar un cuerpo de carne y hueso yo creo que ese es el problema con el que se encuentra él y continúa diciendo os he dado unos cuantos puntos importantes sobre este tema pero mucho más queda por decir ahora recordad desde ahora y para siempre que Jesucristo no fue engendrado por el Espíritu Santo voy a repetir una pequeña anécdota yo estaba hablando con un cierto erudito profesor sobre este tema cuando yo respondí a esta idea si el hijo si el hijo fue engendrado por el Espíritu Santo sería muy peligroso bautizar y confirmar a las mujeres y darles el Espíritu Santo no sea que queden embarazadas haciendo que los élderes se metan en grandes dificultades Briganyang era un hombre bastante gracioso aparentemente especialmente si escuchan el episodio en Mormones y la Literatura lo que dice Mark Twain acerca de Briganyang era un hombre bastante cínico y bastante gracioso Briganyang continúa diciendo atesorad estas cosas en vuestro corazón en la Biblia habéis leído las cosas que os he mencionado esta noche pero no habéis entendido todavía lo que habéis leído os he dicho simplemente aquellas básicas enseñanzas con las que estáis familiarizados pero y que sabe la gente de la cristiandad con sus Biblias en la mano acerca de este tema comparativamente nada ahora voy a volver a tomar el tema del diezmo los hermanos han hecho un buen trabajo ellos han estado entusiasmados y han sido obedientes creo que nadie podría haberlo sido más y por eso doy gracias a mi Padre Celestial no podría pedir que un pueblo trabajara de forma más generosamente en el yugo de Jesús de lo que lo hace este pueblo y el yugo se hace cada vez más fácil para ellos parece que todos los hombres no solo pagan el diezmo sino que darán todo lo que tienen si el Señor lo requiere me imagino que otro tanto se habrá puesto incómodo en esta parte de nuevo está diciendo estoy seguro que todos ustedes si yo les pido me van a dar todo lo que tienen sin embargo voy a asegurarme de que sigan mejorando le pedí a la gente hoy que me ayudaran a pagar las deudas de la iglesia no queremos la simple ofrenda de tres o cuatro yuntas de huelles pero os voy a aclarar lo que queremos que hagáis en el manifiesto que se ha leído os habéis enterado de la situación exacta de las propiedades de la iglesia qué ha ocasionado esta deuda por qué existe en la forma en que aparece ahora y qué podríamos haber hecho para evitar esta dificultad y para que nos fuera mejor una cuarta parte del dinero ya pagado no vino de los diezmos a este dinero lo hemos tenido que pedir prestado a fin de mantener las obras públicas en curso vosotros podés decir qué podríamos haber hecho mejor ya que hemos pagado nuestro diezmo puntualmente ustedes sí pero el hermano que envió 100 dólares al este para invertir pagó sus 10 dólares a la oficina de diezmos o el hermano que envió 500 dólares nos dio 50 dólares de diezmos no aún no ha utilizado este dinero para ellos mismos y por lo tanto han involucrado a los que llevan las responsabilidades de la fundación una vez más los que no tenían suficiente dinero para invertir han necesitado gastar todo lo que tenían la gente ha pagado miles de dólares en inversiones pero han pagado una décima parte de todo el dinero a la oficina de diezmo no y dónde está el diezmo que deberían haber llegado de Inglaterra y California en vez de diarmar su dinero lo han utilizado para otros fines y nos han pagado en propiedades con las cuales no podemos pagar nuestras deudas esta es la razón por la que no hemos podido liquidar nuestras deudas la gente acude en multitudes a las tiernas de los gentiles para adquirir bienes los sábados creo que no podemos exagerar la cantidad si decimos que 500 mil dólares se han pagado en estos valles a esos mercaderes pero supongamos que no han recibido más de 50 mil en vez de 500 mil por parte de esta comunidad y entonces 5 mil dólares de ese dinero debería haber sido pagado primero a la oficina de diezmos y podríamos haber enviado este dinero a los estados y haber adquirido y bienes a un tercio o a la mitad menos de lo que tenemos que pagar a los comerciantes aquí y 25 mil dólares más debería haber entrado en la oficina de diezmos de la iglesia en los estados unidos los hermanos en california han hecho no menos de 100 mil dólares la décima parte de lo cual están debiendo a esta oficina de diezmos nota es interesante que Brink and Young habla del resto del país como los estados unidos es como que si él no considera a Utah parte del país y esto debe haber tenido que ver con el hecho de que Young quiso por muchos años hacer que el territorio de Utah fuera independiente y un país propio también se manifiesta la tensión clara entre los negociantes de Utah que no son miembros de la iglesia aquí la mala sangre es clara Brink and Young no los quiere porque los que no son miembros no tienen que pagar diezmos si los hombres fueran mormones un diez por ciento de todas sus ganancias irían a ver irían a parar a la iglesia pero con los comerciantes que no son mormones es una pérdida de dinero para la iglesia por eso Brink and Young no los quiere mucho y él continúa a falta de este dinero hemos sido llevados a la esclavitud y ahora debemos aplicar nuestra fe y nuestras obras para recaudar medios para liquidar nuestra deuda la que sea acumulada mediante la compra de productos a precios altos y exorbitantes ningún delito hallo con los comerciantes porque ellos vinieron a recoger el oro a toneladas es decir no han cometido ningún crimen pero son sumamente usureros son es un problema moral no no criminal este tono se ha perdido hoy en la iglesia y con suerte porque es un tono muy recriminatorio imagínense que alguien el presidente Monson o alguien suba al púlpito y diga paguen más diezmos caramba pero no tal vez el hecho de que la iglesia ya no tenga deuda haga que el diezmo sea algo casi voluntario hoy en día incluso cuando uno quiere una recomendación para el templo es decir eso es parte del requisito para recibir una recomendación para el templo uno tiene que pagar el diezmo completo pero el obispo el presidente nunca van a decir muéstrame su comprobante bancario para ver que lo que ha pagado es realmente un diezmo completo no así que por eso digo que se ha vuelto algo casi voluntario de acuerdo con la disposición de cada uno Brigham Dian continúa diciendo ahora hermanos y obispos considerad este asunto y tratad de pensar cuáles serían vuestros sentimientos si estuvieras bajo la misma responsabilidad que yo y mis hermanos tenemos sobre nuestros hombros estamos obligados a ver el evangelio predicado a las naciones hasta muy lejos debemos supervisar la construcción de oficinas de gobierno templos para hacer frente a la sabiduría y artesanía de las asambleas legislativas unidas y con los poderes de las tinieblas en las altas esferas y entonces considerar las circunstancias en las que nos situamos ahora además de todo esto ved los cientos de personas que se nos unen cada día para ser administrados en varias formas algunos tienen fruta un poco de azúcar otros té hay que admitir que esto es muy interesante hay que recordar que la palabra de sabiduría no fue considerado un mandamiento por un par de años más hasta ahora era considerado una recomendación pero eso es algo tan poco conocido entre los miembros de la edición actual que cuando fui a Lion House que era la casa donde vivía Brigagnán ahí en Salt Lake las misioneras que dieron el tour respondieron a una señora había una señora que dijo es una teta ¿era eso que hay ahí en el living no? y las misioneras dijeron no debe haber sido un adorno porque el presidente Brigagnán no tomaba té pero bueno continuando y todos quieren ropa etcétera y escuchar todo esto y mucho más en lugar de cada uno aportando unos centavos o sus cinco dólares etcétera como parte del diezmo del dinero en su poder todo se utiliza para otras cosas y el almacén del señor queda vacía supongamos que que no pongamos nada allí solamente lo que la gente ha dado en diezmos los trabajadores estarían desnudos entrar al almacén y examinarla sin duda ha habido un poco de ropa donada en los últimos tiempos por ejemplo hubo un vestido de seda antigua donada en lugar de los 40 dólares que el dador debía el cual permaneció allí durante años pudriándose en un cajón esto es un ejemplo de lo que hay ahí ¿de qué valor son estas cosas a nuestros obreros? de ningún valor decíamos que donáis ropa sustancial y de buena calidad productos buenos fuertes hechos en casa son las prendas más adecuadas para aquellos que construyen las obras públicas ¿váis a ayudarnos a salir de esta esclavitud y acreditarlo a vuestro diezmo futuro? todavía hay mucho que nos ayudaría a pagar nuestras deudas pero no podemos reclamarlo ahora ¿os sentís dispuestos a poner el hombro en la lid y a continuar hacia adelante y a seguir? tenéis la fe para continuar y para aumentar nuestra fe el negocio de este reino se aumentará y nuestras responsabilidades también el trabajo debe y seguirá aumentando hasta que los reinos de este mundo se conviertan en el reino de nuestro Dios y Jesucristo pero ya es suficiente acerca del diezmo ya veis cuál es nuestro fracaso es en este punto y en ningún otro nadie debe pensar que es un cero nadie puede hacer lo que quiera y decir ellos van a estar bien sin mí cada uno debe reflexionar en su corazón y ayudar como pueda con su sustancia terrenal aunque me gustaría que entendáis claramente que no se trata de un mandamiento cada cual es libre de actuar como quiera dejad que todas las ovejas permanezcan aquí en el valle y como una nota acá Brighan Yang está hablando literalmente de ovejas no se está refiriendo de manera metafórica está hablando de verdaderas ovejas continuando y también las vacas porque nos darán la leche y la mantequilla y rellenarán nuestros abastecimientos pero cuando se trata de caballos mulas bueyes que todo hombre tome lo que le sobre y con ello que ayude a liquidar nuestras deudas nuestros animales van a pagar las deudas yo mismo usaré mis animales para este propósito y mis hermanos harán lo mismo hasta que tengamos suficiente yo no os ordeno que hagáis esto puesto que vosotros ya habéis pagado el diezmo que se os requería excepto en algunos casos de diezmos en efectivo de haber recibido el diezmo que se nos debía no deberíamos tener ninguna deuda pero este fracaso ha estado y está actualmente en existencia voy a tomar todo tipo de animales sobrantes que tengo excepto mis vacas y abejas y limpiar esta deuda hasta su anulación y que aquellos hombres que estén dispuestos a hacer lo mismo que se pongan de pie la congregación entera de dos mil hombres se levantó ¿pensáis que queremos privaros de vuestros animales? no, no es así pero quería saber el estado de su fe para que cuando estemos listos para recurrir a vosotros podamos estar seguros de que nuestra llamada sea respondida aquí Yang está haciendo una especie de prueba mosaica ¿no? de Moisés pregunte ¿quién está dispuesto a dar sus animales sobrantes? pero cuando la gente dice que no es dispuesto él dice ah no, no quería ver nada más si tenían fe no hace falta que no la den siguiendo yo no voy a paralizar a nadie preferiría darle cinco yuntos de bueyes antes que desbaratar sus tiros de mulas y caballos y vosotros lo sabéis él escribe anoto acá algunos de los hermanos en el púlpito no pudieron creer que sus propios ojos cuando toda la congregación se levantó por lo que lo intentaron nuevamente y cada hombre se levantó otra vez Brigham Young termina diciendo ahora el hermano Hunter sabe qué hacer muchos de los hermanos matan a sus bercerros pero no hagáis esto si no podés criarlos es mejor dárselos a quienes puedan hacerlo yo os bendigo y que el Señor os bendiga en el nombre de Jesucristo Amén la última parte se puso un poco lenta con todas las exhortaciones a que los hermanos pagaran el diemo y haciéndolos sentir culpables pero a pesar de ello preferí mantener el discurso completo para que nadie diga que estoy sacando información fuera de contexto además me parece que es un discurso interesantísimo con las partes lentas y aburridas y todo y bueno este fue el programa de hoy gracias por escuchar muchísimas gracias de nuevo por visitar la página de internet pesquisasmormonas.com tenemos un grupo de Facebook donde actualizamos también los programas donde pueden dejar comentarios preguntas dudas chistes en la página también por supuesto pero Facebook es más fácil para discutir algún tema si tienen alguna sugerencia pregunta me pueden contactar a manuel arroba pesquisasmormonas.com o en la página o en el Facebook si alguien nos quiere ayudar con traducciones investigación o lo que sea también contéctenos y muchísimas gracias y nos estamos hablando pronto adiós